En los análisis que hicimos previamente de la maravillosa cantante peruana Ima Sumac me han recomendado muchísimo a este otro cantante que se llama Marcelito Pomoy así que hoy lo vamos a escuchar y analizar musicalmente cantando un tema que se llama The Prayer cantado originalmente por Celine Dion y Andrea Bocelli Wish 107.5 I pray you'll be alright Bueno, ya arrancamos me esperaba una voz un poco más grave pero exactamente, estamos en Fa Mayor que es una tonalidad preferentemente cómoda para cantar desde ya que es un tremendo tenor porque fíjate la ligereza con la que entona las notas está cantando por acá en un Fa5 pero muy delicadamente, cuasi falsete fíjate esa apoyatura hermosa y larga que hace sobre la nota Sol para caer de vuelta en el Fa que lo estira y lo sostiene si sabes dónde se hizo esta grabación déjalo escrito por favor debajo en los comentarios claramente es una radio que se llama Wish 107.5 porque ahí está el dial, la frecuencia pero no sé de qué país es, ni siquiera sé de qué país es él desconozco su origen y justamente no busqué nada para que sea una escucha lo más fresca posible le decimos apoyatura cuando caes sobre una nota que no es la nota real del acorde la nota real del acorde, en este caso el acorde de Fa Mayor son Fa, La y Do pero él está en un Sol, que es una nota intermedia y que genera esta sensación de de tensión y luego afloja hacia el reposo por eso es una apoyatura, porque se apoya en una nota para caer a la que le sigue fíjate ese salto tremendo que hizo desde el agudo al grave, subir para caer una octava hacia abajo, bellísimo y encima todo colocado desde acá, no está ni siquiera haciendo el más mínimo esfuerzo y encima está sentado, súper cómodo, todo lo que vos quieras, pero no está gesticulando absolutamente nada, es casi canto puro es más, si me tapara la vista y no viera que es un hombre pensaría que es la voz de una mujer por lo delicada que se escucha que lindo ese salto, ¿no? del Fa al Si bemol al cuarto mayor, tremendo y fíjate qué delicado que lo hace otra vez apoyatura, hizo primero una secuencia que es repetir un mismo patrón melódico una nota hacia abajo o una nota hacia arriba, puede ser más, pero por lo general se hace con movimientos suaves, sobre todo cuando se trata de la voz cuando primeramente hace desde el Fa, Fa Re y luego lo mismo hacia el Do, uno esperaría que siguiera bajando y luego hace la misma apoyatura que antes para descansar en el Sol Fa, vamos a ver cómo continúa esto creo que hasta acá llegó el análisis no tengo mucho más para agregar porque se explica por sí solo así que nos vemos la próxima, chao Fijate cómo está imitando de alguna forma la voz de Andrea Bocelli que es mucho más grave que la de Celine Dion, por supuesto y baja tremendamente, se siente incluso como si su garganta se relajara y bajara a los graves y se apoyara ahí y enseguida al segundo siguiente volvió a cantar tan agudo como Celine Dion está haciendo un canto responsorial, ¿no? canta uno, canta el otro, le responde y así sucesivamente es el mismo Marcelito Pomoy haciendo las dos voces en simultáneo, súper tranqui, relajado con el brazo apoyado en la mesa como si no pasara absolutamente nada algo que a cualquier otra persona le costaría muchísimo él lo hace naturalmente, casi como si estuviera hablando que bien ese salto a los agudos típico de una cantante como Celine Dion que eleva su canto y lo hace apoyándose en todas y cada una de las notas nuevamente está haciendo una apoyatura la, si, bemol, re, do sí, acá incluso está imitando el color de la voz de cada uno por eso podemos diferenciarlos porque tranquilamente podría estar haciendo la voz de Celine Dion y la de Andrea Bocelli en la misma nota en este Sol 4, por ejemplo y que no se note diferencia alguna porque es la misma persona que lo está cantando pero fíjate que tiene la habilidad de modificar incluso el color de su voz para que se asemeje al de los cantantes originales un genio fíjate que ahí introdujo un dominante secundario se llama S un La7 para resolver en el Re menor un detalle de color Re menor es lo que se llama escala relativa menor de Fa Mayor que son escalas que comparten las mismas notas pero tienen otro centro de reposo otra tónica sí, como el agua tónica efectivamente fue a Re menor la canción se puso más triste porque es un lamento está pidiéndole al mundo que deje de ser como es para que sea un poco más pacífico un poco más ameno con el prójimo y por eso hace ese cambio desde el Fa Mayor al Re menor repitiendo la misma secuencia que antes que bien fíjate lo aireada que está su voz sobre el final de esa frase que queda bellísimo la fuerza con la que entona el ascenso hacia las notas agudas y cuando cuando desciende es casi como resignándose a que finalice la frase y largando ese aire tan suavemente y tan delicado que siendo un micrófono de estudio de radio está muy bien condensado eso no hay mucha dispersión de la voz sino que está todo concentrado ahí directamente fíjate que ahí se contuvo un poco más está como forzando un poco más el rostro está cantando siempre con los ojos cerrados para concentrarse absolutamente en su voz sin embargo fíjate que ahí cuando fue a los agudos de Andrea Bocelli como tiene que estar impostando el color de la voz de él también está forzando un poco su rostro para llegar a esas notas tan pujantes que cantaba Andrea Bocelli y clavó claramente en ese Fa 4 super poderoso que canta con toda la profundidad y el color semejante al de Andrea Bocelli como veníamos diciendo no hay mayores sorpresas hasta acá más allá de reconocer que es una tremenda voz lo que más me llama la atención es que pueda cantarlo con la tranquilidad con la que comenzó la canción por más que uno se tape los ojos o los cierre o no vea el video y escuche solamente la voz es tal el nivel interpretativo que tiene y el manejo de su voz que a uno lo convence de que está cantando algo muy sentido algo muy conmovedor acá es todavía más complicado porque tiene menos tiempo para pasar de una voz a la otra y sin embargo lo resuelve tremendamente bien muy bien Marcelito gracias por habermelo recomendado si escuchaste algún otro tema cantado por él o sabes si compone sus propias canciones o hace solamente covers déjalo escrito debajo en los comentarios para que podamos hacer un próximo video al respecto si es que este video te está gustando por supuesto y si te está gustando este video recuerda dejar un buen like fíjate que en ese sutil pasaje se notó como él iba desde una voz hacia la otra fíjate que en el medio parece como que está oscilando entre las dos escuchémoslo nuevamente ahí como que tuvo que bajar tremendamente para encarar la voz masculina de Andrea Bocelli y se nota como ese pasaje ahí sí uno podría darse cuenta de que es la misma persona pero si no pasa completamente desapercibido el arreglo musical que está sonando de fondo es muy camarístico no es una orquesta completa parece un arreglo más camarístico me refiero a con instrumentos de la orquesta clásica de la orquesta académica si querés pero reducida un piano aparece un piano eléctrico también algún viento como un clarinete o un oboe las cuerdas por supuesto con un grupo un poquito más amplio detrás pero ahí sutil porque tiene que ser una canción íntima provocadora y conmovedora a la vez muy bien sigue con las apoyaturas ahora está abriéndose mucho más fíjate que cuando tiene que forzar un poco la voz se agarra de la mesa se sostiene para con el cuerpo poder ayudarse a proyectarla y eso es un dato muy interesante porque es algo que pasa desapercibido muchas veces tranquilamente podríamos decir bueno está ahí apoyándose simplemente para descansar pero quizás lo está utilizando como apoyo corporal para poder darle más impulso más potencia a su voz y acá estamos encarando el final de la canción ya porque veo que se está terminando el audio básicamente la canción pudo haber terminado ahí así que seguramente lo que venga ahora es una coda como ya hemos comentado en otros análisis del canal una coda es una sección que se pone al final de una canción la cual podría existir o no es simplemente un complemento de lo que venía sonando antes y que si eso faltara la canción seguiría teniendo sentido sin embargo en la coda muchas veces se encuentran cosas muy interesantes y que terminan siendo un aporte significativo para la canción en sí muy bien efectivamente como decíamos terminó siendo un aporte significativo pero esta vez más a nivel musical del arreglo musical y no tanto de lo maravilloso que cantó marcelito porque aparece este sol bemol mayor o fa sostenido pero podríamos considerarlo más un sol bemol mayor porque después va al la bemol mayor y hace este final épico como de videojuegos ¿no? y que queda tremendamente bien y que moduló desde fa mayor a si bemol mayor terri ¿no? en una tonalidad vecina pero se fue un poquito más lejos y fijate al final en la imagen que descansa wish exclusive on wish 107.5 claramente después de todo ese esfuerzo cualquier ser humano común y corriente estaría muy fatigado pero parece que él apenas lo afectó para bostezar un poco como siempre debajo en la descripción vas a tener el video original para que puedas ir a escucharlo la cantidad de veces que lo desees si llegaste hasta acá y te gustó este video recordá que podés suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas por lo pronto nos vemos en el próximo video chao chao